Probamos a cambiar de tema, vamos a lo económico. En nada, en poco tiempo se va a anunciar quizás hoy el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A su vez todavía estamos sintiendo de algún modo los coletazos o cierta incertidumbre por la salida de Caputo del Banco Central. Y para analizar un poco lo que está pasando y cuál es el escenario que se viene en el corto plazo, estamos en comunicación con el economista Fernando Marengo. Fernando, gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? José, Carolina, ¿cómo estamos? Muy bien, por suerte. Bueno, Fernando, ¿qué estás viendo en estas horas posteriores a la jornada de ayer que tanto impacto generó? ¿Crees que la salida de Caputo fue un cimbronazo o lo que estamos viendo es que está tranquila la COSBA, tranquila entre comillas, quiero decir, que no impactó de la manera que se prevía que impacte en el mercado? Hoy la clave que enfrenta la economía argentina es el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario. La revisión del acuerdo que tuvimos tres semanas atrás, tres meses atrás. Esa revisión tiene dos partes que son las centrales. Lo primero es, de alguna forma, permitir que el mercado se camine de sacar las dudas sobre la capacidad de pago de Argentina. El mercado tiene dudas si Argentina va a poder hacer frente a sus necesidades de financiamiento y sin que el monto del acuerdo sea mayor, solamente reprogramando los vencimientos, Argentina ya tendría cubiertas todas sus necesidades de financiamiento de ahora hasta fin del año, del año que viene. El segundo punto es la política monetaria y cambiaria, donde en Argentina se mueve el tipo de cambio y todo el mundo se enloquece. Digamos, no es una variable que solamente esté en el mundo del negocio, de la economía, sino toda la economía argentina es sensible a los movimientos cambiarios. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuál va a ser la política cambiaria? Por lo que entiendo, dentro de esta discusión respecto a la política cambiaria futura, ocurrió la dimisión de Caputo como presidente del Banco Central, pero también es cierto que es algo que por lo menos, a ver, en el mercado no fue una noticia puntual de ayer, sino que ya existía algún rumor al respecto. Claro, claro. Fernando, el hecho de que el nuevo presidente del Banco Central haya estado participando de esta nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿da más credibilidad o fortalece la posición de Argentina frente al fondo y a los mercados? A ver, definitivamente era fundamental que el presidente del Banco Central que vaya a firmar el acuerdo sea el que quede después del acuerdo. Ya no pasó en el acuerdo anterior, que lo firmó Sturgeon Negri, a las tres semanas después del Banco Central. Es fundamental que lo firme el nuevo presidente del Banco Central, el que vaya a ser el presidente del Banco Central. Lo segundo, la particularidad que tiene Sturgeon Negri es que era el segundo de Duhom en el Ministerio de Hacienda y actualmente de Economía, y que como segundo ya participaba en todas las reuniones del directorio del Banco Central, con voz pero sin voto, lo cual ya está muy interiorizado del funcionamiento de lo que está ocurriendo en el Banco Central. Respecto de la libertad para negociar con el Fondo Monetario o no, hay que tener muy en claro que al Fondo Monetario vamos por decisión propia, básicamente porque éramos un país que gastábamos mucho más de lo que le vendíamos al resto del mundo, esto es el déficit externo o el déficit de cuenta corriente, y cuando el mercado decidió dejarnos de financiar ese gran déficit, había dos alternativas, o ajustábamos todo de una sola vez o buscábamos un prestamista alternativo. Y como país decidimos buscar un prestamista alternativo llamado Fondo Monetario, el cual nos permite que la magnitud del ajuste sea más chica a que si no teníamos ningún prestamista. Ahora, como es un prestamista que tiene intención de recuperar el monto que nos preste, pone sus condicionalidades. Podemos llegar a discutir si las condicionalidades son las que necesitan un país como Argentina o no, pero del momento que hay el acreedor, él dice, las condiciones son estas para que yo te preste, y si no estás dispuesto a cumplir estas condiciones, busquen otro prestamista o el ajuste que tienen que hacer. ¿Qué otro condicionamiento se puede poner a partir de este nuevo acuerdo con el FMI, y digo, el Fondo Monetario a nuestro país? Y efectivamente, digamos, cómo eso se va a trasladar a las provincias, va a haber novedades con eso. A ver, de nuevo, yo quiero ser muy claro en esto que el condicionamiento en realidad es una opción nuestra y a buscar ese financiamiento o no, no nos están imponiendo nada, sino nosotros estamos pidiendo a pedir recursos, a pedir fondos, y el Fondo dice, yo te lo presto en estas condiciones. Claro. A ver, ¿qué es lo que te están pidiendo? ¿Qué es lo que Argentina está proponiendo para llegar a un acuerdo? Primero, un ajuste fiscal más rápido, donde de nuevo, yo creo que siempre hay que tener en mente cuál es el contrafáctico, digamos, qué pasaría si el Fondo no nos prestase los recursos. Y si el Fondo no nos prestase los recursos, el ajuste tendría que ser mucho más rápido y más grande. Entonces, cuando uno le dice, pará, viene el Fondo y me pide que ajuste. Bueno, la alternativa es no ir al Fondo y hacer un ajuste más rápido y más profundo. Entonces, creo que siempre hay que tener en mente cuál es el contrafáctico. En realidad, gran parte del ajuste no lo van a sufrir las provincias, sino que lo sufre el gobierno nacional. Y a fin se hace cargo del ajuste y es fundamentalmente el gobierno nacional, y creo que está muy bien lo que está planteando, que es decir, y las provincias, en realidad, el ajuste, cómo lo va a hacer el gobierno nacional, una parte importante del nuevo ajuste, el impuesto a las exportaciones, y en segunda medida, yo diría que obra pública. Pero es fundamentalmente la retención que la va a terminar pagando el sector productor agropecuario, con un impuesto absolutamente distorsivo, ineficiente, le podemos poner todos los adjetivos que queramos, pero tiene dos particularidades. El primero es que en este momento, en época del crisis, hay un dicho famoso que dice que se mata una paloma con un cañón. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede andar con muchos miramientos. El segundo punto que creo que hay que tener presente, es que mucha de la gente, seguramente nos va a ganar varios enemigos por esto, pero muchos de los que decidieron sembrar el sector agropecuario, lo hicieron con un tipo de cambio en torno a 25, y hoy el tipo de cambio está en torno a 40. Entonces, está bien, son todos pesos al final del día, y el sector agropecuario invierte una parte en dólares y todo. Pero bueno, creo que son los dos atenuantes a un impuesto muy regresivo, ineficiente. Fernando, por último, ¿qué perspectivas tenemos? ¿Cerrar el acuerdo con el fondo nos va a traer cierta tranquilidad, o tenemos que estar preparados o alertas para que puedan producirse nuevos cimbronazos, como los que vienen pasando ya desde hace varios meses? A ver, la perspectiva va a depender fundamentalmente de la expectativa que genere el acuerdo en el mercado. Desde el punto de vista de la capacidad de pago de la deuda, se deberían despejar todas las dudas. Ahora, el segundo punto es la cambiaria. Y si nosotros vemos qué pasó las dos semanas anteriores, a partir de que Caputo empezó a intervenir en el mercado de cambio activamente, y marcó un máximo al tipo de cambio, inmediatamente la gente se empezó a quedar en peso, a comprar bolas, bajaron la tasa de interés, bajaron el país, subieron el precio de las acciones. Entonces empezamos un círculo virtuoso. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que empecemos a ir a un esquema de lo que se llama flotación entre bandas. Esta flotación tiene una pendiente positiva, pero que si las bandas son muy grandes, no logremos anclar las expectativas de tipo de cambio. Y empezamos a tener de nuevo dudas sobre la cotización futura del dólar. Claro, claro. Perfecto. Fernando, muchísimas gracias. Muy claro todo. Por favor, un placer a disposición de ustedes. Chao, que estén muy bien. Bueno, ahí estaban. Así es. Gracias.